Y esos problemas de infertilidad llegan a muchas parejas, en este caso que no pueden tener hijos y no pueden llegar a cumplir ese deseo. Los problemas de edad suelen ser unos de los más acuciantes, pero hay muchos. Hemos estado en Clínica Alsen y esto es lo que nos han contado sus profesionales. Muchas mujeres retrasan la edad para tener un hijo, lo que provoca que tengan que recurrir cada vez más a clínicas de fertilidad. El perfil de gente que llega a nosotros, sobre todo, son edades por encima de los 40 años. ¿Por qué digo por encima de los 40 años? Porque es donde ya sale de la seguridad social. Pero no es el único grupo de edad en el que han aumentado las consultas. Entre 30 a 35 años, o incluso hasta 38, que vienen a congelar óvulos porque no quieren a corto plazo quedarse embarazada y, sin embargo, no quieren cerrar esa posibilidad. Hoy en día existen varios tratamientos. El más demandado es la fecundación in vitro. Tanto en pacientes con gametos propios como en pacientes que requieren gametos de donante. Tratamientos para parejas heterosexuales, de mismo sexo o monoparentales. Que también existe el método ropa, que tú dejas embarazada a una chica con los óvulos de su pareja. Procedimientos difíciles. Sobre todo hay casos que ya tienes que recurrir a donación de gametos. Es un trauma psicológico y emocional que hay que asumirlo. Con un coste alto. Un ciclo, un intento de inseminación artificial, nosotros aquí cobramos 650 euros. En medicación te puedes gastar unos 300-350 euros. Mientras que en un ciclo de fecundación in vitro, pues ya te vas a 4.000-4.500 euros. Y de medicación calcula que te puedes gastar unos 1.000-1.200 euros. Que logran, eso sí, un porcentaje alto de éxito. Tratamientos de fecundación in vitro con gametos propios suelen tener una tasa de éxito de más o menos entre el 50 y el 60%. Aunque la investigación avanza mucho, los expertos nos dicen que llegar al 100% de éxito es prácticamente imposible. E incluso a día de hoy hay causas que se desconocen. Porque una pareja que aparentemente tiene todo bien no consigue embarazo ni de manera natural ni sometiéndose a tratamiento.